y de frente y de frente tengo problemas tengo problemas wiki wiki mira problemas wiki es el problema que tengo problemas no lo voy a grabar no lo voy a grabar porque esto está esto está mortal esto está mortal hay cien hay cien pingao mushega pingao meli 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 pingao mushega pingao 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 el que se movió esta pichao es custodiándome que traja meli 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 ay 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 custodiado que meyeron custodiado custodiado